¿Qué es los padres de familia? Sabemos que los padres de familia se enfrentan a diversos retos en la educación de sus hijos y que nuestro mundo ha evolucionado. Necesitan herramientas claves para conectar y construir un vínculo con ellos, para conocerlos mejor, para impulsar su desarrollo en todos los ámbitos y forjar a los ciudadanos del mañana que generen un impacto positivo en nuestra sociedad. Te invitamos a conocer todos los cursos, talleres, conferencias, diplomados y actividades que hemos preparado especialmente para ti. Todavía estás a tiempo de registrarte. ¡Te esperamos!